¡Vamos! 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 ¿Qué ojeste que tuvo Canapeno? Pero bueno... ¡Vamos! ¿Te salió campeón? ¡Vamos! ¡Ey! ¿Puedo decir que Canapeno... ¿Puedo decir que Canapeno me entregará la remera del equipo? ¡Vamos! ¿Cómo llamarlo? ¡No! ¡Para qué! ¡Dale! ¡Está toda linchada! ¡Ey tiene que venir para acá! ¡Canapeno campeón! ¡Tiene que venir para acá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí! ¡Vamos aqui! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¿Si pasó?